Cuando nos establecimos en la tarima, temblaba solo. Vi un río de gente. Vi el río guapillando a gente. La marimba es mi compadre, mi comadre, mi yo, mi otro yo. En el Petróleo Álvarez hay dos cosas. Ganarse la marimba o ganarse el primer puesto. La marimba es donde yo me encuentro.